Tu boca de hierba buena la besa otro Y yo solo de pensarlo me vuelvo loco Me vuelvo loco, los sueños que imaginamos son sueños rotos Y tú que me prometiste amor eterno, amor eterno Mi vida se ha convertido en un infierno Con lo que nosotros nos hemos querido Nos hemos querido Y ahora solo somos dos desconocidos Cuando pasas por mi verás Vuelves la cara Yo que para ti fui todo Ya no soy nada, ya no soy nada Soy noche sin luna llena, agua pasada Perdí toda la alegría Cuando te fuiste, cuando te fuiste Mi casa quedó vacía, vacía y triste Con lo que nosotros nos hemos querido Nos hemos querido Y ahora solo somos dos desconocidos Recuerdo cuando temblaba Aquella noche Y a todo tu cuerpo No hay ningún hombre Con ningún hombre Con ningún hombre Un sueño que imaginamos Un trabajo afuera Y tú que me prometiste Amor eterno, amor eterno Mi vida se ha convertido en un infierno Con lo que nosotros nos hemos querido Nos hemos querido Y ahora solo somos dos desconocidos Igual que una flor no dura Dos primaveras Tu amor se fue consumiendo Como una vela Como una vela Pusiste en punto Y apareste a nuestra novela Y yo salí de tu vida De esa manera De esa manera Igual que el mar en la orilla borradera Con lo que nosotros nos hemos querido Nos hemos querido Y ahora solo somos dos desconocidos Por чего, nos hemos querido Por una vela? No! Eso como una vela? Tú sabes que yo no hubiese sido capaz nunca de tirarme de un paracaídas. No, yo no. ¿Por qué no? No vamos a entrar en... No vamos a entrar en nada, ¿para qué? No te metas en nada, pero... Nuestro jurado tiene que tener ya su veredicto. Señores del jurado, por favor, Cecilia. ¡Buenos sábados! Él está sintiendo con la cabeza, porque la tercera sevillana sigue que la letra... Yo creo que te la has inventado casi entera. Y es una pena porque... No, ha sido la tercera. La tercera, la tercera. Ha sido la tercera que he cambiado palabras, pero vamos. Y estábamos justo diciendo lo que nos gusta ver tu evolución y cómo ya estás en cualquier registro que puedes con todo, ¿no? Porque parecía que estabas ubicado en un estilo de sevillana y yo ahora te veo que en todas te resuelves perfectamente y además te lo crees y no lo creemos. Y justo ahí, y ha sido una pena, porque ha sido todo el cuerpo de la tercera que no nos queda más remedio siendo justos con el criterio que tenemos siempre con las letras. Sí me gustaría animarte, Álvaro, porque creo que estás evolucionando una barbaridad. Creo que estás demostrando no solo en un estilo, sino en una variedad. Se te está poniendo muchas sevillanas distintas y las estás defendiendo todas muy bien. Y tienes una cosa privilegiada, que es el oído. El oído es principal por un artista y tú tienes oído y además estás aprendiendo día a día. Y eso es de valorártelo como artista. Bueno, ya sabes que de verdad que esta noche el desafío de grupo va a ser verdaderamente decisivo. Una batalla, una batalla. Una batalla a cara o cruz de ambos grupos. Madre mía, ocupa tu asiento, Álvaro. Un fuerte aplauso para este cuerpo de baile de Soledad Rebollá, que nos acompaña esta noche. Y bueno, mañana, mañana, día 4 de diciembre. Mañana, día 4 de diciembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!